La Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú, con la participación de Acción Social y Deportes, festejó el Día del Niño en el Polideportivo local. A partir de las 14 horas, comenzaron a acercarse niños y niñas con sus familias para participar de los juegos organizados por los profesores de la Escuela Municipal de Deportes. Aquí los organizadores de los festejos nos brindan los detalles. Aquí estamos en el Polideportivo Municipal, disfrutando de una tarde a pleno sol, actividad que se ha generado en conjunto con la Secretaría de Deportes y la Secretaría de Salud y Acción Social, para poder ofrecerles a todos los niños y las familias una tarde diferente con actividades recreativas y posteriormente, desde el Festival de la Payasada, pudimos disfrutar de Mixteclo, un gran payaso, y ahora esta propuesta de títeres sumamente interesante para los niños, de gran impacto visual. Posteriormente, vamos a compartir la merienda y todos llevarán unos presentes. Pero si me permitís, le voy a pedir también a la señora Lorena que nos comente algo de su actividad en esta tarde. Sí, nosotros, la Secretaría de Salud y Acción Social, conjuntamente con el programa Envión, siempre estamos colaborando y aportando a estos festejos de Día del Niño, ya tan tradicional en nuestra gestión. Como dijo la señora Amalia, se ha podido disfrutar de un espectáculo cultural. Primeramente, tuvieron actividades deportivas y, por último, vamos a compartir una rica merienda que los chicos del programa Envión, conjuntamente con personal de deporte, van a servir para que todos los presentes degusten. Realmente estamos más que contentos porque hemos tenido un muy buen marco de público. Así que, a seguir disfrutando de este Día del Niño. La verdad que, bueno, agradecidos a la Secretaría de Cultura porque siempre nos convocan desde el programa Envión, no solamente el Envión sede de aquí de Maipú, sino la subsede de Santo Domingo y las Armas también, en los próximos festejos. Y siempre damos el apoyo logístico, donde, bueno, se sirve la previa, lo que es la merienda, que articuladamente lo hacemos con la Secretaría de Salud y Acción Social. Y contentos porque, bueno, la verdad que esto es uno de los derechos principales del niño, que es el entretenimiento, el juego, y pasar una tarde espléndida junto con la familia, que a través de todas las áreas municipales se pueden llevar a concretar, ¿no?